19 y 8 Antes de la última estrofa se va a hacer un interludio acá hermanitos ya Como de que nos tenemos calladitos Se los vecinos y a todos al Señor Hoy no se concierto universal Desde el alto cielo va a pensar perdón Para beneficio del mortal Gloria, gloria sea Jesucristo Dios Gloria si cantemos a un amor Que la Padre y gloria que soñan de vez Sea nuestro cárcico también Montes y niñanos, gloria de Chimiel La abundancia va a ser insolar Voces de los pueblos, voces de Israel Que a la tierra lleguen a la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a un amor Que cantar de gloria que es que bienvenen Sea nuestro cárcico también Salve de alegría Llega el corazón La batida y pobre humanidad Dios que compadece Viendo su ofición Y de nuestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a un amor Que cantar de gloria que es que bienvenen Sea nuestro cárcico también La batida y la gloria que soñan de vez Gracias a nuestros pecados, nombre de gratitud, hacia quien nos diga apreciación. Gracias a Cristo, Dios y la salvación, y vivimos nuestra habitación. Gloria, gloria sea en nuestro adiós, gloria si cantemos ahora a Dios. Que el cantar de gloria, que el Señor feliz, sea nuestro cántico también.